El Partido Popular está ahora mismo bajo la sombra de la sospecha el conjunto del partido y por lo tanto, insisto, si no hace una rendición de cuentas, si no devuelve el dinero robado, si no asume la responsabilidad política, no solo judicial, del hecho de haber generado y promovido y sustentado todo un sistema corrupto que tanto daño le ha hecho a la democracia en España, si no asume eso, ningún cambio de cara va a ser creíble. Por lo tanto, no solo estamos hablando de un cambio de caras, estamos hablando de asumir responsabilidades, de rendir cuentas y de devolver el dinero robado.